Ven ¿Lo puedo dar? Sí, toma ¿Lo puedo dar? ¿Estás seguro? Sí, estoy acá, ven Dale, dame un segundo Ya lo salté Ya, recuerde que hay que... Acá está, ya tengo una... Ya Ahí voy, se está apagando las luces Uy, encendió la luz, el desgraciado ¿Encendió la luz? Hay que ir a apagarla Ya, esconde el devolvimiento Uy, es que está tirando la luz Claro, claro Acá, detrás de esta pared ¿Cuál luz prendió? Ah, el de la izquierda Me apague la luz Ya, bien Ahí está Ya Viene para acá Ya, viene para acá Atenta, Caro Atenta, Caro, al dispararle Ya Venga para acá, busquen Uhhh Marito Con mierda Ya, Caro Anda A buscarte otra cabeza A buscarte otra cabeza Anda a buscarte otra cabeza de misil Uy, marito Claro que puedo disparar Pero... Pero... Espero que la Caro vea Mira para que los caminos ...cambios ...en una nueva edad Vamos Más ¿Ven? Toma, toma, toma Venga acá No vengas a vender la luz ¿Cómo veis? Ya. Ya. Baja nomás. Ya. Mantente siempre al lado mío, cará. El bot se da vuelta. Como... ¿Le tiramos dos? ¿Le tiras y eso nomás? Le tiró ese tú lo dispará ahí. No, no viene para acá. No, escóndete cara. Ven, ven, ven. Estoy yo. Trorín, frivolín, fr salvarme. Lo pasan... Fueron. Haz nuevo. Ya, si tienes que esperar a él, ¿no? Ya, vamos, pide lo para atrás. No, mire, lo pide. Qué pesado. Me verá! A ver, decale el tirafil y vuelve. Si viene el destino de desde la hora, siempre. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Se sigue a ti, a mí me merezco. No, que a ti quien te conoce. Cállate. Oye, cállate. Está al lado mío. Ya. Ya la venta se va a mover rápido así. ¿Vos te vas a prender la luz? Se te ha prendido la luz. ¡Carol! Sal de ahí. Estás yo prendiendo la luz. Vas a disparar, mecile. Nooo. No, ahí no. Nooo. Es el mal enfermante. Esta es el mal enfermante. Después viene el otro mal enfermante. No, el otro no está el enfermante. Escóndete acá. Ahí viene. Sí, eso ya te vio. Escucha. Tiene super velocidad. No, no, no. Sí, tiene super velocidad. El radar. Sí, eso es lo que me da risa. Sí, sigue corriendo. Veo el radar, sí. Aparece. Claro, atenta. ¿Y este? Puta, ¿quién? Sí, maricón, ya. ¡Burra! 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 ¿Esta ha sido la vez que más me ha costado este güey? Cache, se dio la vuelta, güey. Tomaste la... Tomaste la... La carga, sí. La tomé. Sí. Estaba de espalda. Sí. Está bien. No me sigas. No. Vete a vuelta, vete dentro. Un maricón salió corriendo. No, sí. Pero que no está allá. Sí. ¿Tú está? Ah, la buena churuga. Vamos a hacer una entretenida. Corte la de apuntar. Ya ahí está. Por favor, güey. No te pones ahí. Bueno. ¿Esta es la vez de... ¿Los papos? ¿Los siete papos? Ya. ¿Los siete papos? Sí, sí. ¿Los siete papos? ¡Los siete papos! ¡Los siete papos! ¿A quién le dio? ¿A mí? No sé cómo. Si está al lado. Dame el fray. Cocinando con Caro. Está bien. Para que vean que soy licencioso. Ahí está, Caro. Ya. Espérale. ¿Dónde está? Pero Caro, ¿por qué? Caca. Vámonos mierda. No. 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 No es curioso. ¿Y por qué se metió allá? Ya, anda a buscar otro... ¿Caúre esta a mi misil? Por que. Vete ya, Caro. Y mi teléfono está en la chucha. Oye, ¿me regó? Tenía que ir Ok, por mi temer No, 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 no Es que el sillo, chucha Que cedo está cerca tuyo Hace que los lentes se nos colguen ¡Aaah! ¡Pelónio! ¿Vamos, Karu? Si ¡Sukara! ¡Ya! Le voy a dar el tiro así que está atenta ¡Ya! ¡Ya, Karu! Espérate ¡Ya, agárralo! ¡Apúrate! ¡Qué mierda! ¡Tienes que agarrarlo! ¡Agárralo tú! ¡Inyectalo! ¡Apúrate! ¡No, no! ¡Estaba ahí! ¡No! ¡Chucha! ¡Cómo está! ¡Vamos, mole mierda! ¡Que se pone a recoger la rueda! ¡Ya! ¡A la relación! ¡Batalla! ¡Épica! ¡No está montoníñita! ¡No está montoníñita! ¡Sí! ¡Estaba ahí! ¡Puedes decir que a Wesker no le gustan los sims! ¡Dol! 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 ¡Kara baja el tiro! ¡Te va a empezar a disparar misiles! ¡Tengo que cocinar! ¡Cocinando con Kar! ¡Cocinando y jugando con Wes! ¡Voy a hacer Papas Mayo! ¡Vamos a matar esta Terra! ¡Ya! ¡Dale hay que matar algo! ¡Si no me mató! ¡Sigamos avanzando! ¡Mútenlo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero corre! ¡Deja ahí! ¡Aaah! ¡Mietra! ¡Anda! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ka, kakakakaka! ¡Ya, kakakakaka! ¡Ya, kakakakaka! ¡Ya! ¡Ahora sí, Wesker! ¡Karo! ¡Corre! dale vuelta no, no se va a dar vuelta no, no se va a dar vuelta, quiero correr ¿qué se ha hecho la doble con esto? voy a decir, bueno, pesado, sí, dale besadito dale besadito, bueno ya, bueno aquí, aquí el buen corre, uh se volvió arriba ya sé que le voy a poner pausa hasta que el buen baje ahí bajo ¿hasta que lo matemos? no ¿se va a dar la vuelta? sí, se va a dar la vuelta ya, ¿cómo? ahora, ahora, ahora ¿cómo va a cachorque? claro oh, el buen pesado, no, ha dado como mil vueltas la huella ya, vuelve dale, dale, ahora y es que no? ah,acia quíjate ahí no sigues corriendo ah, ya no pierde cfjччv ah, caro, ¿dónde estoy yo? quedarnos como una vuelta entera para que el gong... sea huevano mirá con la espalda ¿cómo? me encontró me encontró córra no, no me encontró ahora, caro yo odio, güey, que se va al mundo entero espero que se jode, güey, que se va te detesto, güey, que muérete